Morena tu jabalí Andaba yo trabajando en la hacienda de Cantino Y por estar almorzando se me fue mi jabalí Tuve lugar de haberlo agarrado, no lo agarré por andar vacilando Tuve lugar de haberlo agarrado, no lo agarré por andar vacilando Andándome yo paseando en la mera rey del cerro Andaba mi jabalí, pero me hizo falta el perro Tuve lugar de haberlo agarrado, no lo agarré por andar vacilando Tuve lugar de haberlo agarrado, no lo agarré por andar vacilando Andaba yo transitando al gordo de la barranca De todita la perrada, la mejor era la blanca Tuve lugar de haberlo agarrado, no lo agarré por andar vacilando Tuve lugar de haberlo agarrado, no lo agarré por andar vacilando